Y así amanece hoy en nuestro hotel por la costa vasca, exactamente en provincia de Vizcaya. El único día que nos ha salido un poco malo, que está haciendo el tipo chirimiri que hace aquí en el País Vasco. Seguimos de ruta por la costa vasca. Ahora llegamos a Onda Roa. Y parece que a pueblo que vamos, pueblo que está en fiestas. Mirad aquí cómo se lo están pasando. Y justo saliendo ya de provincia de Vizcaya, nos encontramos con esta bonita playa. Y la ruta por la costa vasca nos lleva hasta Zumaya. Ahora vamos a visitar la famosa ermita de Santelmo. Y estas formaciones de aquí son el famoso flitch. Aquí lo tenéis explicado un poquito mejor. Esta es la famosa ermita de Santelmo. Córdoba. Vamos a mirar, está bien. ¡Qué bonito! Hemos cogido el coche y hemos cambiado de pueblo y llegamos a Getaria, donde la parienta dice que sí que ha estado ya y no me lo había dicho. ¡Secretos! Toda esta franja de costa es la que hemos estado recorriendo entre ayer y hoy. ¡Súper bonita! Y parece que las olas se animan y ahí se lanzan al mar los primeros surgeros por ahí y por ahí. Y el último pueblo que visitamos de la costa vasca es Mutricul. Aquí en Mutricul tienen este tipo de piscina natural que cuando baja el nivel del mar se queda aquí y esta parte llena y ahí está la gente bañándose. Y desde este pueblo, desde Mutricul, acabamos nuestro viaje por los pueblos de la costa vasca. No sé si a mi mujer le han gustado. Sí, muchísimo. Si tenéis oportunidad no dudéis en veniros. Bueno, acordaros de darnos likes, comentarnos y... Suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta el próximo viaje! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo viaje! ¡Hastaniejs la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.